Le decía yo, y él me decía, si quieres, vete. Completamente indignada se mostró esta mañana Livia Chasnamote Chujutayi, madre de familia, que ayer fue denunciado por su ex conviviente, quien padece de diabetes, de abandonarlo y dejarlo con sus dos hijas. A pesar de estar postrado en cama, la madre de familia lo desmintió. Aseguró que se trata de un Aragán que siempre ha vivido mantenido y que las niñas viven con ella y que nunca les ha pasado un solo sol. El denunciante, quien dijo estar postrado hace un año, refirió que intentaba quitarle a su hija de 12 años. Chasnamote Chujutayi aseguró que no abandonó a su expareja, sino ella decidió cortar con la relación de 20 años, porque la persona que ahora le acusa siempre la utilizó e incluso siempre la insultaba. Yo no le abandono cuando estaba enfermo. Yo no le abandono cuando estaba en cama. No. Yo ya le abandoné hace muchos meses que yo ya con ella no compartía nada. Pero yo le tenía en casa porque no tenía, él me decía, no sabía a dónde ir. Yo no quiero la casa de mi madre. Entonces, ¿qué cosa quieres conmigo? No me quieres ayudar. No quieres trabajar. Entonces, ¿qué hago con un hombre que no me ayuda? Le decía yo. Y él me decía, si quieres, vete. Él me mandaba. Si quieres, sí, ¿por qué no te largas antes una hora más? Yo le voy a hacer nada. Le voy a hacer porque ya me está llegando hasta mi coronilla las cosas que tú me dices. Me dices boncares, palabras que no son. Él no respetaba a mis hijas. Actuaba a la manera de lo que él quería. Votaba a mis cosas el rato que él le daba la gana. Como a él no le costaba las cosas, pum, 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 votaba las cosas. ¿Y hace cinco meses que estoy separado de él? Pero lo que están diciendo que el señor está postrado un año es una gran mentira, que es un año postrado. Lo que ha cumplido su diabetes ha cumplido un año recién. Y lo que está postrado es recién. Semana. No es ni un año. Ni meses. Es semana. Siendo postrado un año, el señor no me hubiese venido a faltar de respeto en mi trabajo. Él viene, cuando él venía, hace días nomás, cuando él venía, venía a hablar. Él no respetaba si tengo cliente o no tengo cliente, si estaban mis hijas, él no estaban mis hijas. Él aceptaba las palabras. No sé si puedo hablar esas palabras. Te juro que yo no puedo hablar ya eso. Yo ya quiero terminar eso, que ya no salga más a la luz. Asimismo, Livia Chasnamote dijo que el día en que se separó del padre de sus hijas, salió dando parte a las autoridades, quienes le dieron la tutela de sus dos niñas. La parte de la potestad son yo. ¿Usted? Yo. Yo estoy, la potestad la tengo yo de mis dos niñas. Y yo le entregué a él, cuando me dije, Livia, Ariana, que esté durante estas vacaciones conmigo. Y cuando quiere estudiar, viene donde esté. Ah, ya, muy bien. Llevemos un buen, un buen, este, relación como padres, responsables, que llevan a la mía. Ya, entonces, yo le, yo le digo, vete, pues si quieres ir con tu papá, durante las vacaciones, sí, mamá, me dice. Entonces yo le digo, ay, hijita, vete. Pero tus cosas no me llevas. ¿Cuál es su respuesta cuando usted escuchó esas declaraciones en la televisión? Bueno, yo, cuando me sorprendió. Párenme un baldazo de agua, que alguien que me venga, decías, mira la noticia. No, le digo, pues estaba descansando ya. Mira, venga, mira qué está saliendo. Tu nombre completo que sale. Eres una mala madre. Yo me indigno. Señor periodista, me indigno. Yo lloré amargamente. Porque no es la verdad lo que ellos han dicho. No es la verdad que el Señor está posteado un año. Su enfermedad cumplió un año. Lo que está posteado es semanas. Y siendo posteado. Sí, él camina. Él camina. El diabetes no es porque te poste, sino él quiere porque él quiere ser así. Incluso yo le estoy siguiendo un juicio. Las tres audiencias, él no parece. Yo tengo un documento en mano. Yo he separado el documento en mano. Pero no separe por hombre. Yo separe ya no soportándole. Sus mafaderías, insultos, carajeadas, humillaciones, maltrato fiscos a mis hijas. Ya no. Finalmente, la madre de familia aseguró que procederá a demandar a su expareja por difamarla. Si yo permito de madre eso, ¿qué cosa lo ves haciendo a mi hija? Agarrar una cosa, ponga a la mi hija. Eso ya no era daño, eso ya no era vida. Y entonces, ¿qué he hecho? Decidir separarme. Pero no me separé. Así, pa, me he dado parte porque es el motivo que yo estoy separando. Y la policía, sí, me echó un documento. Mis documentos están en todas partes. De los niños, derechos de mujer. Ahorita están mis documentos, están de mis hijas, en donde pido alimentación de mis dos niñas. Mis dos niñas están conmigo. Durante que, como te vuelvo a repetir, durante que las vacaciones estaba con él. Cuando un día me ha dicho que quieres ver a mi hija de ahí, entonces que estudia. De la manera que él se comportó, ya mi hija estaba viviendo esta semana conmigo. Pero se cayó su enfermo, sabía que ya la voy a notificar. ¡Prum! Cayó. O sea, es un chantajista. Es un chantajista de los miércoles. A mi hija le chantaje la manera que él quiere, que se postre y no se mueve. No es así. Pero mi hija me viene hoy día. La mayor, yo le rapto hoy día a mi hija. Que me diga que él es padre y madre de sus hijas. Nunca le ha sido y nunca le ha de ser responsable como padre. Las cosas que yo le compré para útiles de mi hija, de la chiquita, yo le compré. Incluso mi patrona me ayudó la mitad con los útiles. ¿Qué es el respaldo de toda la población de las familias? Liz Levó, que es mi patrona, que es acá. Ella paga de luz, de agua, casa, cable. ¿Por qué? Por apoyo de mis hijas. No por él, ni por mi pareja que está conmigo, ni por mí. Sino por mis hijas.